Con nuestro padre Jesús Nazareno de Medinaceli, él os invita a seguir visitándole, a que paséis algún tiempo con él y ojalá, ojalá el año que viene podamos pasarle y pasearle por las calles de nuestro pueblo. Ya que el tiempo no nos deja, tal vez, a ver, tal vez, bueno, luego el fin de semana, si Dios quiera, a lo mejor lo sacamos ahí a la plaza, ¿no? Van a mover también a Jesús, a esta parte de aquí del centro, y vamos a ir haciendo las estaciones del Viacrucis. Aquellos que iban a leer las estaciones, que por favor vengan aquí al altar, ¿vale? Que vengan aquí al altar. Vamos a comenzar nuestro Viacrucis también con Jesús. ¡Vamos! 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 Por tu Santa Cruz... Caiganme se levante! ¡Y será como un signo de contradicción! Así queda clara la actitud de muchos corazones. Y así una espada le traspasará el alma... Del mensaje al Presidente de los Obispo de Cuba, María cumplió la voluntad de Dios, poniéndose a disposición de quien la necesitaba. No pensó en sí misma, Se sobrepuso a las contrariedades y se guía a los demás. La victoria es de aquellos que se levantan una y otra vez, sin desanimarse. Si imitamos a María, no podemos quedarnos de brazos caídos, lamentándonos solamente. Podemos. Santa María, Madre del Señor, has permanecido fiel cuando los discípulos huyeron. Al igual que creíste cuando el ángel te anunció lo que parecía increíble, que serías Madre del Altísimo, también has creído en el momento de su mayor humillación. Por eso, en la hora de la cruz, en la hora de las noches más oscuras del mundo, te has convertido en Madre de los creyentes, en Madre de la Iglesia, en mi Madre. Te rogamos que nos enseñes a creer. Intención, acoger al forastero, para que los extranjeros, los inmigrantes, los refugiados, y por todos los que han salido forzosamente de su vida, para que sean acogidos y considerados en su dignidad de personas. Señores, tenemos aquí a Miriam, ¿vale?, la mujer de un compañero y hermano. La ha levantado a hacer ella por toda esa gente que lleva tiempo luchando, ¿vale?, por seguir aquí, para que nos dé fuerza y aguante mucho tiempo con nosotros ella y todo el mundo que está luchando, ¿vale? ¡Gracias! 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 Intención, asistir a los enfermos, por los enfermos de todas las enfermedades, las de siempre, las irreversibles e inculables, y las nuevas que producen esta sociedad, y por las personas que les analicen y acompañen. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. De la mula misericordia, Bultus, abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. La inquietud del corazón que busca tu rostro. Protégenos de la oscuridad del corazón que ve solamente la superficie de las cosas. Danos la sencillez y la pureza que nos permiten ver tu presencia en nuestro mundo. Intención. Visitar a los presos. Por los presiderios, para que puedan reager sus vidas e incorporarse a la sociedad y por sus familiares. Señor Pequé, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor Jesucristo, que has llevado nuestro peso y continúa llevándolo, haz que te reconozcamos de nuevo. Arroba, Fran Más, de nuevo. El Corcón Madrid, España. Y Proismo.com Arroba, Fran Más Más. Antebo.com Arroba, Sueño.com Arroba, Sueño.com